Hola, les doy la bienvenida a Manos a la Ciencia y en esta oportunidad vamos a descubrir juntos algo extraño que me está pasando. Les cuento. Todo empezó esta mañana. Me hice un desayuno, un rico café con huevos para empezar bien el día. Pero lo encontré extraño. Parecía que algo me querían decir. Si bien me llamó la atención lo que me ocurrió con el huevo y el café, no le tomé mayor importancia. Terminé de desayunar y quise lavar la ropa, pero algo ocurrió. Estaba sacando la ropa de la lavadora, cuando de pronto tocaron la puerta. Sí, ya estaba claro. ¿Vieron lo mismo que yo? ¿Vieron caras? Sí, vieron caras. No soy la única que ve caras. Entonces, ¿por qué vemos caras donde no las hay? Te cuento que nuestro cerebro es experto en reconocer caras. Incluso logra reconocer patrones en objetos, ya que sus elementos se ordenan de tal manera que simulan el orden de los ojos, nariz y boca. Por lo tanto, nuestro cerebro interpreta que ahí hay una cara y no la hay. Te invito a que nos cuentes en redes sociales si has vivido de esta experiencia. Puedes subir una foto donde podamos percibir de este fenómeno o también lo puedes crear con distintos objetos. ¿Y por qué nuestro cerebro se habrá especializado en reconocer caras? Pronto lo sabremos, porque debo continuar con mi historia. Era hora de cocinar y adivinen. Sí, ¿qué está pasando? Retomando la pregunta por qué el cerebro se especializó para reconocer caras, Evolutivamente, nuestro cerebro ha generado distintos mecanismos para preservar la especie humana. Y uno de estos mecanismos es efectivamente reconocer caras. Uno, porque nos permite interactuar con el otro, ya que somos seres sociables. Y dos, detectar inmediatamente la existencia de un depredador. Una posible amenaza. Hemos descubierto uno de los tantos misterios de nuestro cerebro. Pero esto no queda acá, porque viviremos otra experiencia y para esto llame a una amiga. Amiga íntima. ¿Quién es? Sí, es colombiana y le encanta mover las caderas. Así es. ¡Chakira! ¿Qué pasó? ¡Ah! Está al revés. Perdón, que llegué a esa que la imagen. ¡Perfecto! ¿Qué? ¿Por qué pusieron esa cara? ¡Chakira! ¿Qué te pasó? ¡Qué extraño! Vamos a descubrir qué pasó. Volviendo al inicio. Nuestro cerebro, a través de las distintas experiencias previas, logra reconocer el error de que existe esta cabeza que está al revés. Y nos logra identificar los errores en detalle. Por lo tanto, nuestro cerebro siempre va a reconocer los errores de lo global a lo particular. Veamos qué pasa cuando giremos la cabeza. Ahora que reparamos el error global o general, logra nuestro cerebro por fin identificar que hay errores en detalle. Por lo tanto, nuestro cerebro siempre va a reconocer errores de lo general a lo particular. Y antes de despedirnos, te dejo la verdadera Shakira. Nos despedimos y te esperamos próximamente. Síguenos en las redes sociales en Manos a la Ciencia y nos estamos viendo próximamente. ¡Chau! ¡Chau!